que ha querido estar aquí en este momento y apoyar hasta final viene con su productor discográfico y también como su guitarrista, su guitarrista Tato y es además compañero también tuyo, porque creo que compartís una canción a dúo, ¿no? Ya explico. Pues quién es, dilo tú. ¡Nandes! ¡Miguel Nandes! Bueno, Miguel Nandes, claro. Ingenua, ingenuidad, sin malicia y sin maldad, sin misterios que ocultar La voz de la razón, la furia de tu amor Injusta tu ambición pasajera por mi amor, imprudente como yo Inflexible corazón que doblega mi intención, intendente de mi amor Castigos, promesas, derrotas y penas, maldigo mi suerte, maldita condena Sentirte tan cerca y querer encontrarte Siniestra agonía, mi honesto lenguaje Malgasto mi tiempo y le sumo paciencia Maldita condena, maldita condena, maldita condena, maldita mi suerte Injusta tu ambición pasajera por mi amor, imprudente como yo Me inquieta tu ambición pasajera por mi amor, imprudente como yo Me inquieta tu mirar, tu anestésica, verdad dolorosa, la que más Castigos, promesas, derrotas y penas, maldigo mi suerte, maldita condena Sentirte tan cerca y querer encontrarte Siniestra agonía, mi honesto lenguaje Malgasto mi tiempo y le sumo paciencia Inútiles causas contra tus ofensas Agoto mi vida intentando quererte Maldita condena, maldita condena, maldita mi suerte Maldita mi suerte, maldita mi suerte Maldita mi suerte, maldita mi suerte Qué misterio nace en ti Qué recondita pasión Qué locura Qué locura Qué locura mi dolor Castigos, promesas, derrotas y penas, maldigo mi suerte, maldita condena Sentirte tan cerca y querer encontrarte Siniestra agonía, mi honesto lenguaje Malgasto mi tiempo y le sumo paciencia Inútiles causas contra tus ofensas Agoto mi vida intentando quererte Maldita condena, maldita mi suerte Maldita mi suerte, maldita mi suerte Maldita mi suerte, maldita mi suerte Maldita mi suerte, es un avance del disco de Náñez Que volverá a estar con nosotros la semana que viene Sí Tato, muchísimas gracias de verdad Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa Pero tenemos un montón de cantantes Rosa por ejemplo ¿Quién va a estar con nosotros hoy? Mi Ale, mi Buti La Vero La Vero La Vero Y también Toni Santos Manuel Carrasco Y un montón de gente Vamos a policiamos enseguida Apoyemos a VED Hasta ahora Móvil lo mejor de Ote Bisbal y Elena Gadel con Miénteme Dime de VED o en el medio del camino Envía la marca de tu móvil un espacio Y Miénteme o Dime o Camino al 5410 Recuerda la marca de tu móvil un espacio Y Miénteme o Dime o Camino al 5410 Dime que es lo que puedo hacer Como te puedo tener